el ministerio público apresaron antes de eso vamos a hacerle una breve los vídeos captaron a ese sujeto en las proximidades de la universidad mientras esperaba a una persona ese sujeto tenía varios minutos ahí realizó una llamada y con después de esa llamada se le acerca una persona de sexo femenino a la que este sujeto les realiza dos disparos después de haber hecho los levantamientos de las evidencias levantamiento de cámara y haber profundizado la investigación resultó que ese individuo es carlos mayroby valdés almanza quien fue detenido mediante allanamiento en el día de ayer en jaina a este sujeto se le ocupó el arma de fuego con que utilizada para herir a la víctima la motocicleta utilizada para movilizarse en ese hecho y las vestimentas y la ropa utilizada para cometer el mismo al ser interrogado por el ministerio público y los investigadores nuestros este admite el hecho y le manifiesta al ministerio público que el último le provocó las heridas carolina de los santos rincón ya que ésta tiene un negocio de préstamos informales y que él trabajaba con ella buscándole cliente y cobrando dinero él utilizó parte del dinero que había cobrado y que ésta lo tenía en un estado de presión cobrando el dinero que él había utilizado el producto de la cobranza que él como empleado de ella o hacía él se vio desesperado y en el día anterior el sábado le dijo que él le vaya a entregar el dinero y que le iba a pagar por eso es que ella sale tan descuidada y confiada y se presenta ante él cuando la llama y le dice que le va a pagar ese es el móvil según él manifiesta la joven se encuentra en un estado crítico pero esta mañana los médicos nos informan que dentro del cuadro crítico que ella presenta está estable si ni ha empeorado ni ni ha presentado ninguna mejora